cultura y arte les corresponde 12 doblantes y una lira ahora le corresponde a las mercedes ya están aquí listos, verán, ansiosos dos triángulos, un triple y un redoblante luego San José Chepatán, 12 doblantes y un bombo aproximadamente el costo, el precio de un bombo está entre 750 quetzales y los dos redoblantes por eso les decía que supera lo prometido, verdad entonces es bueno que ustedes tengan esa información para que puedan compartir también con los niños allá del establecimiento yo me imagino que cuando ustedes ganaron el premio allá en la celebración del día del maestro fueron a dar el anuncio, verdad, que eran 800 quetzales pero hoy les estamos entregando con un costo mucho más alto de lo que se les había prometido gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video